¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicen que solo fracase, que nadie en el mundo me va a querer No importa cuánto lo intente, de nada sirve Solo quiero cariño, pero un hijo de sin interés Si sonrío lo compensaré, sonreiré más fuerte Hey mira, me volví a lastimar, me pregunto ya cuántas veces van Oye mira, mis traumas regresan, sin importar que los quiso ocultar Mira ya que estoy bien en sentir, en hacer esto me he vuelto buena Solo mira como hablan de todo, tan solo me cobren de todo su odio Me sofoca ni me hacen temblar Soy inferior, me hacen delirar Este vacío no me deja respirar Ellos dicen que solo fracase, que nadie en el mundo me va a querer No importa cuánto lo intente, de nada sirve La razón por la que nací es lo que quiero saber Quizás si sonrío más natural la encontré ¡Dios mío, cienos del mundo! Yo pudiera volver a nacer Me gustaría ser una chica que amor pudiese tener Una vez que ella llora mi corazón se dormece Estoy muy segura que mañana sonreiré Y me despediré de estos errores ¡Dios mío, cienos del mundo! 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 ¡Dios mío, cienos del mundo!